Invitar a todos al foro que se está realizando, foro regional, que se va a realizar el día jueves 17 de enero en el auditorio a la 1 a las 9 de la mañana para tratar la problemática que hay sobre la ordenanza regional 012 y la ordenanza regional 010 que habla sobre la exclusión de bosques porque todas estas dos ordenanzas partieron del principio de la autonomía. Entonces aquí vamos a hacer respetar porque la norma es muy claro, es el principio de autonomía que le dan a los gobiernos regionales para poder administrar, ejecutar para el bien y el beneficio de la población en mayoría. Este expositor va a ser el doctor Virgilio Hurtado, especialista constitucionalista, que va a venir a dar pues los mecanismos o soluciones que encuentre debido para estas ordenanzas tanto 012, 010, levantar esas observaciones y que esto sea pues una enseñanza a todos los gobiernos regionales y más bien se invita al gobernador regional a que esto exponga en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que va a ser el día 18 de enero, el viernes 18 de enero, para que pueda pues incentivar a los gobiernos regionales a que apliquen ese principio de autonomía basado en la norma y respetando siempre la constitución política del Perú.